Tras una semana de anuncios, finalmente a partir de las 5 de la madrugada de este lunes, los trabajadores de la División Andina de Codelco, apoyados por los contratistas y la CUT Provincial de los Andes, dieron inicio al paro de funciones por 24 horas. En una primera intervención, los mineros bloquearon el acceso al área industrial en Saladillo, tomándose la denominada Curva La Culebra en Río Blanco con algunas barricadas y quemas de neumáticos. 20 minutos más tarde, otros dos grupos de trabajadores previamente organizados llegaron al frontis del edificio corporativo de la Cuprífera y al terminal de buses JM, bloqueando los ingresos principales para evitar la entrada de trabajadores. Una carta al presidente ejecutivo, al presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, pero lo que estamos diciendo como trabajadores es que nos vamos a sentar a conversar posterior de este evento, porque los temas que nosotros hemos planteado no han sido respondidos, sino que han sido evadidos y por lo tanto nos interesa ir a cada uno de ellos en el tratamiento específico y no solamente con mensajes, sino que con poder tratar objetivamente el fondo de cada tema y entender, nosotros no estamos diciendo que los cambios tienen que hacerse en Coelco, pero los cambios se tienen que hacer con los trabajadores y no contra los trabajadores. La organización de los trabajadores fue tal que incluso hubo grupos específicos de funcionarios que alternadamente se mantuvieron en Saladillo para resguardar las instalaciones y el equipamiento. Luego, a eso de las 11.30 horas, todos se reunieron para marchar hacia la Plaza de Armas de los Andes en una cadena humana de más de 2.000 personas, entre trabajadores de planta, contratistas, profesores, estudiantes y organizaciones sociales que apoyaron el movimiento. Una vez en el principal paseo peatonal de la ciudad, todos los manifestantes participaron de un acto cultural que tuvo la participación del Grupo Sol y Lluvia. En cuanto a las demandas, principalmente los trabajadores buscan que el cobre sea renacionalizado de tal forma que vuelva a ser 100% chileno, señalando en este sentido que se estaría generando una privatización encubierta. La solución es que en definitiva la Administración Superior de Coelco converse con las organizaciones sindicales sobre el futuro de esta empresa. No puede ser posible que la Administración, en forma unilateral, esté sentando las bases para privatizar Coelco y de alguna manera restarle fuerza al país desde el punto de vista económico. Por parte de la minera, durante el fin de semana, el gerente general de la División Andina de Coelco, Armando Olavarría, envió una carta a los trabajadores con la finalidad de que reflexionaran sobre las consecuencias de esta movilización, sin embargo, los manifestantes se mantuvieron firmes en su postura. Esta misma situación se vivió en todas las divisiones de la cuprífera a nivel país. De esta manera, y de acuerdo a un comunicado de prensa emanado desde la Casa Matriz de Coelco, la empresa estima que esta paralización de actividades implicará dejar de producir alrededor de 4.900 toneladas de cobre fino y pérdidas del orden de los 41 millones de dólares.